y bienvenidos amigos a otra aventura más hoy día estamos de visita por la hermosa playa de pimentel sabemos que por motivo de pandemia no podemos ingresar al mar que está prohibido pero por ahí pasaron ciertas cositas no te puedes perder el final que bueno a mitad del vídeo también nos hemos reído un montón con las locuras por ahí hemos visto como la policía perseguía a la gente ha sido un chiste verdad así que no te lo puedes perder quédate hasta el final por favor y suscríbete a mi canal porque tenemos muchas más novedades y y y y y y y y ¡Gracias! Solamente si eres un verdadero peruano sabes un personaje que esta representando a ver déjame en los comentarios quien es ese personaje que esta tocando el clarinete Vaya sorpresa aun en medio de la pandemia no perdemos la oportunidad de obtener una hermosa foto en el muelle de Pimentel y pues nos encontramos con esta bella dama que esta a la espera de un lindo bebe o bebita no sabemos pero se estaba haciendo una sesión de fotos que hermoso recuerdo Bien dicen que en el mar la vida es más sabrosa y esta vista lo dice todo Y como buenos norteños no podíamos regresar a casa sin las manos llenas de pescadito fresco recién salido del mar que delicia Así que como puedes ver había todo tipo de pescado había langostinos todo para que puedas realizar un sabroso ceviche claro que si Ahí puedes observar otros estaban por ahí recién trayendo la mercadería Es una cosa maravillosa tener a la mano algo tan cerca algo tan nutritivo y a la vez poder apoyar a nuestros hermanos pescadores En esta playa vas a encontrar muchos carritos de helados así que tuvimos la oportunidad de disfrutar uno de ellos Como puedes observar ahí había una motito que nos esperaba con esta linda vista del mar sentir el aire fresco Súper relajante Si eres amante también de las cuatrimotos en esta playa podrás alquilar y poder dar un paseo por toda la zona Les quiero confesar que no fue fácil poder ver el mar, la arena tan cerca y no poder ingresar Había unas rejas que nos dividían que no permitían el ingreso Muchos policías, seguridad en cada cuadra, en cada extremo y pues era muy triste de verdad Sentir que tenías algo tan cerca y a la vez no podía disfrutar de él era una tortura Aún así nosotros habíamos ido a la playa a disfrutar y no podíamos perder esta oportunidad Por ese caminito que ustedes están observando, ese recorrido está libre Tú puedes caminar, puedes sentarte en las mesitas, puedes pedir algún cevichito, alguna comida Porque están abiertos los restaurantes a la mano izquierda Así que fácilmente podías pedir tu arroz con mariscos Un ceviche de toyo, un ceviche mixto, ceviche de conchas negras En fin, no hay excusa para no disfrutar En la playa de Pimentel vas a encontrar hermosas manualidades, decoraciones de todo hecho artesanalmente A un precio muy cómodo, muy colorido y de gran utilidad Así que si te das un saltito por ahí, no olvides comprar y apoyar Como aquí yo siempre les cuento la verdad, porque así tiene que ser Les voy a decir cómo ocurrieron las cosas Es algo increíble que no permitan el ingreso al mar Y lo entendemos perfectamente Pero aquel día que fuimos no había mucha gente porque era lunes Y veíamos el mar tan cerca y era imposible resistirse a ingresar Así que no fuimos más allá Dejamos Pimentel, no fuimos para las rocas Y como pueden observar, estuve disfrutando un ratito del mar Era necesario, lo necesitaba así a full Es un momento de desestrés, de paz Creen amigos, estamos viendo al serenato Que no permite a la gente que se pueda bañar Que se pueda disfrutar De la playa Así que están corriendo nosotros los comodores Época de pandemia, no está permitido el ingreso Felizmente cuando yo ingresé no había policías No había mucha gente a mi lado Como pueden observar estuve sola completamente Pero a lo lejos ya se avecinaba la llegada del serenazgo Y como pueden ver estaban rodeando todo esa zona Y lamentablemente sí hubieron personas que fueron sancionadas Tuvieron una multa Como pueden ver a continuación le vamos a dejar el video Nosotros nos reíamos porque era una persecución Así al estilo el juego famoso de policías y ladrones Era increíble porque jamás habíamos visto algo así Realmente ahí valoramos la frase de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y pues entrar algo tan común que era como entrar al mar Ahora era un delito prácticamente Ahora van a ver que la gente como ya conocen Nosotros somos teercos Y miren lo que pasó Recuerdo que solamente yo me metí unos máximo 5 minutos porque papá estaba a la esquina diciéndome Serenazgo, serenazgo Avisándome cuando venía el carro de la policía Qué locura de verdad Pero bueno Disfrutamos aunque sea un poquitito La verdad no había gente No había gente Estaba la playa solitaria Pero aún así teníamos que respetar Aquí está el alquiler de las 4 motos Como les decía Si ustedes quieren disfrutar Había por ejemplo El alquiler costaba 10 minutos unos 15 soles Así que es una buena opción Ahora daremos un paseo por el muelle de pimentel Las entradas solamente cuestan 2 soles Así que barato nada más Y a disfrutar Karina pesca Karina pesca Pero no tengo nada O sea la policía está pescando El está este Ah mira Tiene su caña de pesca Tiene que también Tiene que tener un caso Tiene que mirar Ay grabar Este que no Y a continuación Un mensaje a la nación Hola chicos Hola Bienvenidos a Pimentel Es un panciniario Estamos acá en el muelle de Pimentel Que se pretende La región de la Mayequin El día sábado Que hoy estamos en el paseo Viviendo el protocolo Por el resto de la pandemia Estamos tomando tiempo de casa El paisaje La compañía La comida Está pasando bonito chicos Espero que les guste Les invitamos Que les guste En el El Alecón El Muelle La playa Bueno A cuidarse Pero también disfrutarse ¿No? Veniendo con la muerte Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hola chicos Estamos disfrutando el paisaje Allá hay un caballito de Totora Y Aquí es La tecla Si visitas el muelle Tienes que hacerte unas tomas Sí o sí Con los caballitos de Totora También vas a observar Muchas personas Pescando Artesanalmente Ya sea con nylon O ya sea con caña de pescar Hay algunos que te enseñan Otros que también están vendiendo Así que hay muchas actividades Por realizar Como blooper Si te caes Si te caes Hay más vistas Así cuando no sabes caminar Gracias Gracias Ahí toma la parada ¿Un salón? Sí No sé qué programas ¿Dónde voy? Con otro salón Con otro salón Me voy Y así nos despedimos De la playa de Bimentel Como pueden observar También Hay algunos personajes Que nos arrancan Una sonrisa Más allá Estaban Haciendo volar Sus cometas Así que ha sido Una experiencia Increíble Muy bonita Y que si te ha gustado Este video Te invito a que Te suscribas a mi canal Nos regales un like Nos dejes tu comentario ¿Qué tal te ha ido? Si ya conoces Si fuiste antes Si irás Y pues Comparte también Este video Te envío Un gran abrazo A la distancia Te deseo Lo mejor Para tu vida Siempre Y nos vemos pronto En la próxima aventura Chao Chau 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 ¡Gracias!